Estos casi cinco años de la historia de la escuela han sido estar muy atentos a ver qué pasa en el mercado, qué demanda las empresas en cuanto a formación y cómo preparamos nuestros alumnos para que puedan responder a esas necesidades. El motivo por el que nace ESIC Idiomas es porque ESIC, en su afán de estar cercano a la empresa, había detectado la necesidad de formar a nuestros alumnos para afrontar el mundo laboral del siglo XXI. ESIC tiene un departamento de idiomas específico, como os he comentado abajo, que una de sus labores fundamentales es que en primero y en segundo de carrera podáis desarrollar vuestro conocimiento de idioma. Uno, del que tenéis. Dos, si ya tenéis el inglés, que suele ser el básico, muy dominado, poder lanzaros a otro. Además, en la escuela, los alumnos tienen la posibilidad de estudiar otros idiomas, francés, alemán, y estamos ya con la cuarta promoción de alumnos que están estudiando chino con un gran éxito. El 45% de las ofertas de trabajo que existen hoy en el mercado solicitan un nivel de inglés de los candidatos alto. Todos nuestros alumnos siguen un currículum que les permite prepararse para la realización del Business English Certificate. No hay mayor garante para optar a un puesto de trabajo que tener la acreditación por parte de la Universidad de Cambridge de tener un nivel de inglés igual o superior a un B2 o a un C1 dentro del marco común europeo.